La Rancherita Sexy Es una jovencita bastante hermosa Pero parece que es muy orgullosa Yo la quiero mucho y ella bien lo sabe Por eso no quisiera que me la gane nadie Todo tiene hermoso y muchos ya lo saben De su pelo largo y sus caderas grandes Y una cinturita, ojos inigualables Todo naturalito, no da con falsedades Es una rancherita, pero es bastante vista No cualquiera le toca sus lindas cositas Por eso me trae loco, por eso me fascina Aparte de buena, se mira limpiecita También se viste sexy Cuando se necesita, parece una muñeca Cuando anda pintadita, se pone mini falda Siempre se ve blanquita Mi corazón se para cuando ve sus piernitas No voy a negarlo Que es la mujer más linda Que aunque muchos se enojen Yo sé que va a ser mía Le llevo serenata Respeto a su familia Adiós, pido por ella De noche y todo el día Es una rancherita, pero es bastante lista No cualquiera le toca sus lindas cositas Por eso me trae loco, por eso me fascina Aparte de buena, se mira limpiecita Yo sí, la mujer más linda ¡Vamos, vamos! Yo sí, la mujer más linda A ver, vamos, vamos ¿A dónde le pasa si quedamos, cómo no? No 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 No